Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Insisto, es que Grecia vive del resto de los países de la Unión Europea y todos queremos ser solidarios, pero claro, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada. Todos queremos ser solidarios, pero claro, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada. Que España es una gran nación, eso es España, es un gran país y tiene españoles. Hola amigos, soy Mariano. Sí a los chiringuitos, nos gustan los chiringuitos, queremos los chiringuitos, forman parte de nuestro ser y mientras este partido exista habrá chiringuitos en Málaga y en Pontevedra también. Un paso es un paso y un plato es un plato, un paso es un paso. ¡Apíjame! ¡Efectivamente! España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. ¡Por España! Ser el país de Europa que más paro está creando, paro, paro, paro está creando. España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. ¿Y la europea? Muchas gracias. En los momentos difíciles es cuando vamos a malversar todo este capital en metálico, en sobres, dinero negro, para mí y para mi partido. Y eso es lo que deseamos desde aquí, desde el Partido Popular, una cuenta particular. ¡Gracias! ¡Gracias!